bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el cóctel rock'n'roll sour a ver qué os parece a ver si os gusta que nos lleva de jugo primero en el vaso de la coctelera sin hielos vamos a hacer un agitado en seco que nos lleva jugo de limón tres cuartos de onza que son 22 mililitros de jugo de limón tres cuartos de onza en seco hay más cositas licor de banana o plátano nos lleva a ver que le quita el taponcillo nos lleva tres cuartos de onza también 22 mililitros licor de banana o plátano hay 22 mililitros por ahí un jack daniels bueno ya tener un whisky americano el que vosotros uséis habitualmente venga y nos lleva 11 y media que son 45 mililitros de whisky americano la marca que queráis 45 mililitros por ahí clara de huevo vale una clara de huevo nos lleva una onza 30 mililitros de clara de huevo y una cita vamos a cerrar esto por ahí unas gotitas de angostura vamos a echarle 6 o 7 gotas de angostura a ver si coge esto 1 2 3 4 5 6 7 gotitas de angostura a mi angostura me gusta usar poquita si no tenéis angostura pues bueno es pues ese ingrediente pues no lo echéis y ya está vale así que lo dejamos un poquito opcional agitado en seco venga vamos a darle un agitadito en seco vamos a hacer más bien que si no luego la clara de huevo venga esto lo hacemos en seco para que se agite bien la clara de huevo vale venga ahí abrimos la coctelera venga vamos a abrirla aquí a ver si quiere ir ahí y vamos a echarle hielo ahora ya le vamos a hacer un agitado con todo venga vamos a cerrar bien y agitamos con hielo un vaso bajo ahí vamos a echarle voy a echar un hielito dos hielitos vale un par de hielitos se voy a echar si necesita más ya le echaremos más venga vamos a echarle la mezcla por ahí mirar esta espumita es lo que hace la clara de huevo vale es esta espuma que se queda por encima que nos hace hay una espumilla muy rica mirar voy a llenar bien que esto es muy agradable es muy sedoso no sabe nada a huevo es cuidado no penséis que cuando mirar veis esta espumilla mirar venga lo vamos a decorar lo podéis decorar con algo deshidratado o con cualquier cosita que os apetezca yo le voy a poner ahí como una florecilla ahí vale mirar veis que está seca y que le queda muy bien pues ahí tenéis el rock and roll shower que espero os haya gustado chao